El mundo de la animación está de luto, pues Bride Armstrong, famoso actor y narrador de Dragon Ball, falleció a los 84 años de edad. Mediante un comunicado publicado por la agencia estadounidense Mary Colley, se anunció el lamentable deceso de este gran actor de doblaje. Armstrong fue conocido en la comunidad de animación por su trabajo como narrador oficial de Dragon Ball Z para su versión en inglés. El actor y locutor también le dio vida al capitán Jin Yu en Dragon Ball Z. ¡Gracias!